Soy representante de la comunicación de la mesa gran cancha internacional, hicimos una red asociada de la mesa de Facebook principalmente en las... Pronto en Globovisión, pronto vamos a estar en Globovisión. En el favor de Dios, ¿qué tal el evento? Buenas noches, nos vamos a estar aquí por la mesa de Facebook, para la mesa de Facebook, por el presidente. La verdad, estoy honrada de conocer el equipo que participó. ¡Gracias! ¡Gracias!